de la mañana con veintitrés minutos saludamos ya con Carlos Salazar, viceministro de desarrollo urbano y vivienda, quien nos acompaña para hablar de este evento que se realizará en los próximos días, el veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, hábitat tres más tres, que es prácticamente un seguimiento a esa gran conferencia de Naciones Unidas que se desarrolló en nuestro país en el año dos mil dieciséis bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. Bueno, yo decía, hábitat tres se desarrolló en el país, tuvo una gran cobertura, una gran participación de actores de distintas partes del mundo, ¿qué se ha logrado desde entonces y por qué es necesario estas actividades que dan seguimiento a este evento? Bien, el hábitat sobre todo es un espacio de construcción colaborativa, desde el dos mil dieciséis se ha venido trabajando en los aspectos de desarrollo urbano sostenible, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que nosotros tenemos un compromiso de generar buenas prácticas en la planificación de urbanizaciones, de vivienda, de movilidad, lo que hoy en el mundo un poco se explica de los cambios de matrices productivas, cambio climático, cómo se va desarrollando estos procesos a nivel mundial y cómo el Ecuador además ha tenido la oportunidad después de que se haya generado este evento, que Quito haya tenido la posibilidad de que Naciones Unidas haya puesto los ojos para poder desarrollar una agenda urbana que te permita alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos se discuten en mesas a nivel mundial, países como Alemania, España, Chile, Brasil, van desarrollando sus matrices productivas, sus matrices de planificación de vivienda, sus matrices de inclusión de desarrollo, inclusión social, pero sobre todo es una participación en la cual todos los actores sociales, políticos, civiles, academia, gremios, medios, todos participan para saber cómo se llega a cumplir estos objetivos. ¿Y ha influido en el Ecuador en la planificación, en las decisiones que se toman en materia de hábitat y vivienda, el haber pues tenido esta participación en este evento? Sí, un ejemplo de esto es cómo se cambió el concepto y el programa, por ejemplo, Casa para Todos, en los cuales no es únicamente hacer vivienda, es cómo recuperamos socialmente a todos estos actores, los beneficiarios que son los más vulnerables en el territorio, cómo los llevamos a hacer y creer en un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Creamos nosotros, por ejemplo, comunidades productivas en la que la gente, además de darle una vivienda, se le permite crear un espacio en el cual ellos pueden desarrollar aspectos técnicos, agrícolas y pueden comenzar a desarrollarse con un aspecto social. Las madres que son solteras, que no pueden, por ejemplo, tener acceso a un trabajo estable porque no tienen condiciones, porque tienen que dejar a sus hijos en la casa, tienen que hacer el cuidado del hogar, en estas comunidades productivas tienen la posibilidad de generar dentro de este espacio actividades y dinámicas que les permita desarrollarse. En el Ecuador nosotros tenemos aproximadamente más de 60 urbanizaciones que están dirigidas de este aspecto, tenemos el sector privado que apoya estas buenas estrategias, estas buenas prácticas, cambiando además sistemas en el tema del consumo de agua potable, el buen consumo de energía eléctrica, cómo se manejan los desechos orgánicos, sólidos, cómo se presenta a la ciudadanía el tema de ser responsable con el medio ambiente, cómo somos responsables además con la calidad de vivienda en estos aspectos. Ahí entran además, por ejemplo, procesos en el que el sector privado ya inicia con nuevas tecnologías de construcción. Por darles un ejemplo, Pacto Global genera unas políticas de buenas prácticas para cumplir con los ODS, con los objetivos de desarrollo sostenibles, en los cuales el sector privado ya comienza a desarrollarse y a tener cuidado en los procesos de urbanización. Ahora tenemos esta agenda hábitat sostenible del Ecuador 2036. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se va a construir? El gobierno ecuatoriano ha desarrollado una visión de cómo poder enfrentar estos procesos de la agenda urbana. ¿Cuál es este proceso? La primera parte es crear una mesa de diálogo y esta mesa de diálogo es juntar a todos los actores sociales, a todos los actores que intervienen, por ejemplo, en el tema de ciudades sostenibles y comunidades, el eje 11, en el cual conversamos y revisamos este aspecto de cómo podemos seguir avanzando para cumplir este objetivo que es al 2026. Para que tengamos una idea clara de qué quiere decir esto, el Ecuador al 2036 busca cumplir con el cambio climático, con una urbanización para que los municipios tengan una planificación mejor elaborada, para que tengamos un sistema de movilidad mucho más rentable, en el que pensemos, por ejemplo, cambiar de la parte de ser contaminantes a ser eléctricos, de que tener energías renovables responsables, de que podamos tener espacio público, de que nuestros hijos, de que nuestras familias tengan accesibilidad universal, de que puedan tener seguridad. Todos estos procesos son los que se generan con políticas y lineamientos, que la nueva agenda urbana, en este caso la del Ecuador, que se denomina Agenda del Hábitat Sostenible 2026, busca que en 20 años tenga y cumpla con esos objetivos. Es importante mencionar que después de 20 años el hábitat cambia de sede y se trasladará a otro país. Hay tres en el mundo, por eso es que es el hábitat tres. Cada año el Estado tiene un compromiso de cumplir con esos objetivos y ahora el Ecuador genera políticas que tienen que estar a largo plazo. Es que en nuestro país, pues las competencias del tema de vivienda, incluso movilidad, están en manos de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí es importante saber cuál es el rol del gobierno nacional, cómo para dar las directrices y que se puedan articular políticas que permitan realmente lograr estos objetivos. La primera parte es generar un lineamiento nacional, el saber hacia dónde queremos llegar. Con este lineamiento nosotros lo dividimos y lo participamos con los GATS en el sentido de tener una responsabilidad sobre todos estos procesos de planificación. Procesos de planificación, como pueden darse un ejemplo muy simple, un catastro, el saber cómo se evalúa el valor de la tierra a nivel nacional. No es lo mismo la habitabilidad en Quito, no es lo mismo la de Guayaquil, no es lo mismo en Sacha, no es lo mismo en Esmeraldas, porque las condiciones sociales y el aspecto de cómo han crecido estas ciudades han sido muy dispersos, no han tenido planificación. En este caso, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda entra para generar estas políticas y también dar el acompañamiento bajo estos lineamientos mundiales. Explicarles que no es tampoco una cosa imposible, que son aspectos que se pueden desarrollar, tenemos la cooperación internacional que nos apoya en este sentido y que permite además tener buenas prácticas con los gobiernos. Para finalizar, ¿quiénes serán los conferencistas, los participantes de este evento de construcción de la Agenda de Hábitat Sostenible Ecuador 2036, este 26 y 27 de noviembre? En la organización se encuentra desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el municipio de Quito, la cooperación alemana GIZ, estamos con CAF, estamos con el BID. Las conferencias están dirigidas sobre todo a 200 actores a nivel nacional que se han identificado sobre todo como expertos en mesas técnicas. ¿Por qué en este momento lo hacemos así? Porque de aquí viene el lineamiento que continúa para la construcción colaborativa a nivel nacional. El Ministerio va a desarrollar laboratorios urbanos a nivel nacional para tener una territorialidad y saber las realidades de cada uno de los municipios y poder construir con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos Salazar, Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Nos hablaba acerca de Hábitat 3 en el Ecuador y esta construcción de esta agenda importantísima que habla acerca del hábitat, del desarrollo sostenible, de la habitabilidad, de la movilidad, entre otros temas. Nosotros ya nos despedimos en primera impresión y enseguida viene Carla Larrea con más noticias en Telediario.